Buenos días, nos encontramos desde la Universidad Externado de Colombia y bueno, aquí compartiendo mesa con Susan Benavides. Susan, bienvenida, muchas gracias. Bueno, y muchísimas gracias y muchísimas gracias al Ministerio de Educación por esta maravillosa invitación. Estamos muy honrados desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de poder acompañarlos en este foro por la calidad. En nombre del señor Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, José Tito José Cristian, les extiendo un saludo muy especial a toda la comunidad académica y científica que nos está acompañando. Muchas gracias. Colombia se ha proyectado como un destino académico para estudiantes internacionales. Se ha proyectado como un país que tiene un potencial maravilloso con respecto a su oferta académica. Un estudio publicado por Education at a Glance en el año 2020 con información del año 2018 menciona que en el mundo para esa fecha se movilizaron más de 5.6 millones de estudiantes alrededor del mundo en distintas modalidades de movilidad académica. Y eso ha motivado a muchas universidades en los distintos países a reflexionar acerca de cuáles son las premisas fundamentales que motivan la movilidad académica estudiantil, por qué es importante hacerlo. Y Colombia no se ha quedado atrás. Sin duda, los distintos momentos de la historia en Colombia han, de alguna u otra manera, influido con respecto a esas tendencias de movilidad. Si comparativamente miramos qué ocurría en Colombia a principios del milenio, los estudiantes internacionales que nos acompañaban eran muy pocos. Y es así como las universidades decidieron empezar a trabajar con estrategias que permitieran ese ejercicio. Pero, ¿para qué es importante la movilidad académica estudiantil hacia Colombia? Hay varios ejes fundamentales, pero creemos que el más importante es que la movilidad de los estudiantes no se trata de que los estudiantes se suban o se bajen de un avión, sino que ellos sean vehículos del conocimiento. Necesariamente estamos hablando de eso, de la movilidad social del conocimiento. Otro momento importante es entender que a través de la movilidad se generan distintas posibilidades e interacciones para la transferencia de conocimiento, de posibilidades de relacionamiento, entre otros. Un grupo de universidades en el año 2016 iniciaron estas reflexiones de la red Colombia Challenge Your Knowledge, pensando cuáles son las tendencias y cuáles son aquellas novedades que se deben tener en cuenta con respecto a la movilidad estudiantil. Ese primer estudio analizó la movilidad de estudiantes provenientes de los Estados Unidos hacia Colombia. Allí salieron importantes tendencias con respecto a las oportunidades en el país, los temas de seguridad, qué ha pasado con aquellas categorías que significan una u otra oportunidad para el país con respecto a las tendencias de movilidad. En el año 2020 se publica el Inbound Mobility Report of International Students to Columbia, el cual recopila la información de la movilidad académica estudiantil para el periodo 2016-2019, con la participación de universidades de distintas regiones. El informe da unas revelaciones bien interesantes que ayudan a que las universidades puedan pensar sus estrategias, pensar las maneras de cómo atraer a estudiantes y de alguna u otra manera también mirar cuáles son las posibilidades de la internacionalización desde las premisas que nos convocan en ese ejercicio. En el informe vamos a encontrar, por ejemplo, las regiones del mundo de donde más provienen los estudiantes de otras latitudes. Encontramos, por ejemplo, Norteamérica, con México, con el país que mayor número de estudiantes provee a la movilidad entrante al país en temas de semestres académicos o semestres de intercambio. Por el lado de Europa, por ejemplo, encontramos que Francia y Alemania son los países emisores de los estudiantes de los cuales Colombia atrae una mayor cantidad de estudiantes. Para el cono sur, Perú es un país que de alguna u otra manera también hace un aporte importante frente al ingreso de estos estudiantes y ahí es donde consideramos que nosotros tenemos maravillosas oportunidades con respecto a los ejercicios de atracción de estudiantes de cómo enfocamos nuestros portafolios. Hay otras modalidades de movilidad académica estudiantil que vale la pena también tener en cuenta. El informe también presenta cuáles son esas tendencias. Por ejemplo, vemos los cursos cortos como oportunidades en los portafolios de oferta de las distintas instituciones públicas y privadas de este país para atraer estudiantes. Vemos también otras posibilidades como las misiones académicas, los cursos de español, en fin. Hay una invitación maravillosa para que las universidades podamos empezar a repensar el ejercicio. Hay otros aspectos que nos ayudan también a mirar cuál es el aporte que podemos hacer desde el colectivo de la educación superior. Y es que tenemos varios retos. Uno de los retos es cómo nosotros trabajamos articuladamente con otros sectores. Por ejemplo, con el sector de la hotelería y el turismo, con el sector de transporte en el país. Si generamos estrategias conjuntas que permitan dar calidad frente a la oferta del servicio académico que tiene Colombia, estoy seguro que podemos mejorar todas las distintas opciones que el país tiene para ofrecer, desde sus diferentes temáticas. No sólo para temas de cursos de español para extranjeros, sino cursos especializados en la riqueza y biodiversidad que tiene este país. En los ejercicios de actividad académica y científica que se realizan en este país y que de alguna u otra manera también ayudan a demostrar el capital intelectual que nosotros tenemos para ofrecer. Otros aspectos importantes que el informe trae están relacionados con aquellas percepciones que existen en el mundo con respecto a la seguridad de Colombia. Y aquí, por ejemplo, podemos encontrar esas categorías que de alguna u otra manera se utilizan como los estigmas en otros lugares del planeta y que limitan que se vea a Colombia como ese destino que permitiría un enriquecimiento personal para estudiantes de otras latitudes. Así las cosas, pues hay una invitación maravillosa para que lean el informe y en el marco de este Foro de la Educación por la Calidad, creemos que la internacionalización de la educación superior se convierte en ese eje fundamental que le aporta a las premisas funcionales de las universidades, desde la docencia, la investigación y desde la extensión en su ejercicio. Vamos a dar paso luego entonces a nuestra colega Susan Benavides del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, quien también nos va a hacer un aporte importante alrededor de la diplomacia científica y también conecta con todos estos elementos de la calidad en la educación superior y los elementos que convergen desde el ejercicio mismo de la educación para la sociedad. Susan, muchas gracias por acompañarnos y pues bienvenida a este panel tan importante. Muchas gracias Giovanni, vamos entonces en este espacio a plantearnos una interrogante que tenemos de cómo la cooperación internacional y la diplomacia científica son instrumentos completamente necesarios para avanzar en el desarrollo y el progreso de nuestras sociedades. Y para avanzar en este interrogante quiero partir resaltando la importancia que tiene la cooperación internacional en ciencia, tecnología e innovación. La cooperación internacional se da para complementar esfuerzos, para complementar capacidades, para complementar infraestructuras que permiten que la producción científica sea, por supuesto, de una mejor calidad y que tenga un mayor impacto. Ustedes están viendo una gráfica que mide el impacto de la producción científica, en este caso de Colombia, el impacto normalizado que se mide en el número de citaciones que tiene una producción en publicaciones en un determinado tiempo en una misma área temática. Y en esa línea punteada que están viendo en la mitad es la media del mundo. Uno es la media del mundo. Las gráficas o los colores que ven azul y rojo en la parte superior son la producción, hacen referencia a la producción científica del país cuando se genera en colaboración internacional y en colaboración internacional y nacional. Esto nos quiere decir que siempre la producción científica que va en colaboración tiene un mayor impacto, tiene un impacto por encima de la media del mundo. Entonces, esto es una premisa fundamental de por qué en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación estamos avanzando justamente en el fomento de la colaboración internacional como un instrumento completamente necesario para mejorar en el impacto de la ciencia, la tecnología e innovación de nuestro país. Desde el Ministerio hemos venido abordando tres ejes principales, una colaboración para la ciencia de excelencia, y desde aquí generamos justamente alianzas, acuerdos con otros países que nos permitan generar también cofinanciaciones, apalancamiento de recursos para que esa producción científica pues sea de mayor calidad. Aquí también generamos acuerdos y alianzas para la formación de alto nivel de nuestros investigadores porque claramente con un capital humano bien formado de talla mundial avanzamos hacia una Colombia científica, una Colombia que avance también en el impacto de la producción científica y en la ciencia de excelencia. Tenemos otro eje que promovemos desde el Ministerio y es la colaboración para la innovación y la competitividad, y es justamente cómo estos acuerdos permiten que estas inserciones que necesitamos también de esos resultados de investigación lleguen a mercados internacionales, que podamos atraer inversiones extranjeras, que ese conocimiento que se está dando en nuestro sistema, en nuestro país, pues pueda también ser comercializado, pueda también ser transferido a los sectores privados o a los diferentes sectores. Y finalmente hablamos de una colaboración para la equidad y el desarrollo sostenible porque entendemos también que las alianzas son fundamentales para superar las brechas sociales, económicas y ambientales que tenemos para fortalecer las capacidades de nuestras regiones y por supuesto para avanzar en procesos que son determinantes también en la ciencia, la tecnología y la innovación como son la divulgación científica y la apropiación social del conocimiento. Teniendo entonces este panorama claro de la importancia de la colaboración internacional, ¿por qué es importante también la diplomacia científica para promover esa colaboración internacional? Y aquí tenemos que tener claro qué es diplomacia científica, cuál es su definición. No es un concepto nuevo, esto se ha venido trabajando desde hace muchísimos años, pero tiene sobre todo una importancia a partir de un informe que la Royal Society profirió en el 2012, donde menciona justamente la diplomacia científica como la gran llamada a resolver los retos globales que tienen nuestras sociedades y es un concepto que permite justamente esa interacción entre la ciencia, la tecnología y la innovación y la diplomacia. Es un concepto que permite a través del uso de las colaboraciones científicas promover la solución de problemas globales, los retos transfronterizos, pero también ser capaces de tener claros cuáles son los intereses nacionales que tenemos para trabajar justamente a través de una diplomacia en pro de esos intereses nacionales. En el mundo hay muchos casos de diplomacia científica, los más emblemáticos o algunos que podríamos mencionar, por ejemplo, son el protocolo de Kioto, un protocolo que permitió que a través de la evidencia científica se eliminara un químico que estaba dañando la capa de ozono o el mismo acuerdo de París que puso, por supuesto, en consenso a más de 190 naciones alrededor de la importancia del cambio climático. Entonces, en estos términos de por qué la diplomacia científica y para qué la diplomacia científica nos ayuda a generar una colaboración internacional o por qué la diplomacia científica nos ayuda a avanzar como país, tenemos que tener claro también que son procesos que se han venido dando en diversos territorios, en diferentes países, ustedes están viendo algunos países como Panamá, España, como Japón, Dinamarca, que tienen muy claras sus estrategias de diplomacia científica, tienen consejeros de diplomacia científica, hubs de innovación que promueven a través de la diplomacia el fortalecimiento de la innovación de estos países, España fue el primer país iberoamericano en desarrollar una estrategia de diplomacia científica y en Latinoamérica, Panamá fue el primer país en definir cuáles iban a ser sus líneas orientadoras en diplomacia científica. Colombia está también, por supuesto, avanzando en la definición de la primera estrategia de diplomacia científica y nos hemos propuesto desde el ministerio en lograr nueve nodos de diplomacia que van a estar distribuidos en diferentes países alrededor del mundo que van a ser puntos de encuentro para jalonar estos procesos de posicionamiento de la ciencia colombiana a nivel internacional. Las universidades nos han quedado atrás, tenemos a la UNAM de México, a la Universidad de San Pablo, que han sido también centros de pensamiento alrededor de la diplomacia científica y la UNESCO que lo tiene como uno de sus pilares fundamentales en su misionalidad. Entonces, para concluir, esta pregunta o esta interrogante que nos planteamos al inicio de este espacio, podríamos decir que a través de la diplomacia científica, por supuesto, se promueven los intereses de los países. A través de la diplomacia científica, Colombia está promoviendo el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación como la gran llamada a resolver retos globales, pero que también permitan plantear en el escenario global cuáles son los intereses que tiene Colombia, cuál es la agenda que tiene nuestro país para posicionarla a esa escala internacional. A través de la diplomacia científica, estamos resolviendo problemas o retos transfronterizos que tenemos, por ejemplo, relacionados con migraciones, relacionados con el uso de ecosistemas y la diplomacia científica está siendo un motor que genera colaboraciones internacionales para jalonar estos retos transfronterizos. Y finalmente, podemos decir que a través de la diplomacia científica, estamos aportándole el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible a la Agenda 2030, que son fundamentales para que Colombia y el resto de naciones avancemos conjuntamente a través de acciones colectivas y coordinadas en esta solución de retos globales que hoy lo estamos viviendo con la pandemia y que nos han puesto claro un mensaje y es que no hay fronteras, no hay límites geopolíticos cuando se trata de retos globales y por tanto no hay estas divisiones de países del norte y del sur, de países desarrollados y en vías de desarrollo, porque todos tenemos una responsabilidad, una corresponsabilidad en avanzar en estos retos globales. Ahora vamos a ver las palabras de Francesc Pedro de IESAL UNESCO. Quiero, en primer lugar, mandar un afectuoso saludo a la comunidad académica y universitaria de Colombia. Lamento, como nadie, no poder estar físicamente con ustedes, pero pronto llegará el momento en que esto estará de nuevo normal y corriente entre nosotros. Precisamente de esto quería hablar, de hasta qué punto la pandemia ha frenado el impulso que estábamos dando a la movilidad académica, no solo a escala global, sino también a escala regional. La verdad, si ha dicho, las proyecciones que teníamos a escala internacional es que, para finales de este año, estaríamos alrededor de algo más de 8 millones de estudiantes moviéndose hacia otros países, de los cuales aproximadamente un 1% corresponderían a nuestra región. Bien, la verdad, si ha dicho, es que la pandemia ha truncado las expectativas, no solo de los estudiantes, de los estudiantes que tenían pensado salir este año hacia otro país extranjero, sino que también han hecho mucho daño a las instituciones de educación superior, en particular de aquellos países donde se cultiva, por decirlo así, la importación de talento de otros países para contribuir, entre otras cosas, no solo a alimentar con nueva savia programas de investigación y también los programas académicos, sino también a ingresar más dinero en las finanzas de las instituciones. De hecho, hay sistemas como, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda o el Reino Unido, también los Países Bajos, donde existe una enorme dependencia de la movilidad que proviene del extranjero para la financiación de las universidades. Un estudiante extranjero en un programa de coagrado, por ejemplo, en el Reino Unido, puede pagar fácilmente entre tres y cuatro veces más el coste de un programa para un ciudadano natural. Bien, todo esto ha quedado truncado por la pandemia y han emergido nuevas formas de movilidad, en algunos casos, digamos, con visos de ser solo arreglos temporales, y en otros, de permanencia, como es el caso de la movilidad virtual. Nosotros, desde la UNESCO, vamos a seguir promoviendo la movilidad para que encuentre nuevos ejes en los que desarrollarse, en un futuro en el que esperamos que no todo se concentre, desde luego, en la movilidad física. La movilidad física seguirá siendo muy importante porque para todos nosotros fue, lo mismo que queremos que sea para las jóvenes generaciones, una experiencia transformadora. No solo una experiencia, digamos, de desarrollo, de conocimientos y de competencias, sino profundamente transformadora en nuestras vidas, como también, así esperan que sean los futuros estudiantes. Nosotros, en la región, tenemos la obligación de promover una movilidad que sea, para empezar, más razonable, más responsable y, desde luego, más sostenible. Y eso nos lleva a plantear la necesidad de ir generando, pensando en el futuro, una movilidad híbrida, donde, por una parte, reduzcamos las cuotas de movilidad física y, por otra, aumentemos la capacidad de aquella movilidad académica que puede, si no realizarse al 100%, por lo menos continuar a través de los entornos viertos. Tienen que pensar, además, que nosotros en la región tenemos dos grandes restos. El primero, y Colombia no escapa a esta realidad, es que apenas un tercio de los estudiantes de la región se queda en la región. Es decir, dos tercios se van a países situados fuera de la región, lo cual nos empobrece como espacio latinoamericano del conocimiento, del saber y de la ciencia. Pero, además, tenemos un segundo problema, y es que, a pesar de que todos estamos convencidos de que la movilidad es un bien en sí misma, la realidad es que esconde un grave problema de equidad. Porque en América Latina y el Caribe, menos de un 1,14% de los estudiantes son los que, efectivamente, salen en algún momento al extranjero. Es prácticamente la mitad de la tasa media en todo el mundo. Y eso, por tanto, significa que, en sistemas como los nuestros, donde, de hecho, tenemos un elevado nivel de selectividad, todavía es una doble selectividad pensar en la movilidad. Por eso, hemos de diseñar mecanismos que no solo permitan una movilidad responsable, sino que la hagan también más equitativa. Y, en este sentido, es el sentido en el que trabaja tanto el convenio global como el convenio regional que venimos promoviendo desde hace dos años en la UNESCO. Como ustedes saben muy bien, y Colombia, de nuevo, no escapa a esta norma, por regla general, los acuerdos entre países acostumbran a ser bilaterales, a lo sumo, bilaterales, para permitir, precisamente, eso que se llama la diplomacia académica. Pero, si nuestro mundo, el mundo de la movilidad, se riquiera exclusivamente por esos acuerdos bilaterales, o a lo sumo, bilaterales, estaríamos perdiendo la oportunidad, que ahora sí nos confiere, por ejemplo, el convenio regional, de garantizar que cualquiera que sea el país de procedencia de un estudiante que viene a Colombia, o cualquiera que sea el país, en particular si es de América Latina y el Caribe, al que va un estudiante colombiano, se reproduzcan los mismos criterios de calidad, los mismos procesos, y se proteja de igual manera los intereses del estudiante. Esto es tremendamente importante, porque, en el fondo, cuando consigamos que este convenio regional sea una realidad, conseguiremos, en definitiva, estandarizar algunos procesos y, con ello, hacerlos más rápidos y más eficientes, dejando al estudiante verdaderamente en el control de lo que tiene que ser un proceso que, en un espacio colaborativo del conocimiento, debe operar con total transparencia. Desde esa perspectiva, quiero terminar mi intervención invitando al país, a las autoridades nacionales y, también, a los miembros de la comunidad académica para que empujen para el proceso de ratificación oficial, por parte de Colombia, de este convenio regional y, también, del convenio global. Necesitamos que cuatro países de la región ratifiquen, a través de sus correspondientes órganos legislativos, el texto que fue aprobado en julio del 2019 en Buenos Aires. Y espero, de todo corazón, por la proximidad y el trabajo común realizado con Colombia a lo largo de los dos últimos años de nuestro instituto, que Colombia sea uno de estos cuatro países. Ya tenemos dos, Perú, por una parte, y Granada, en el Caribe, por otra. Espero y deseo que el tercer país sea Colombia. Porque todos, todos, tenemos mucho que ganar cuando este convenio sea definitivamente ratificado. Muchísimas gracias. Son mis mejores deseos en esta búsqueda imprescindible de una movilidad de mayor calidad, pero también más responsable. Gracias. Damos paso a Miguel Ángel Castro, de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado. Buenas tardes, soy Miguel Ángel Castro, rector de la Universidad de Sevilla en España y actualmente presidente de la Asociación de Universidades Iberoamericanas de Postgrado, motivo por el que he recibido esta invitación. Y también tengo la responsabilidad en este momento, en la conferencia de rectores de las universidades españolas, de presidir la sectorial de internacionalización y cooperación. Con esa triple responsabilidad abordo el ofrecimiento que me han hecho, que quiero agradecer singularmente, para participar en el tercer foro internacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, logros y retos en tiempos de pandemia. Y muy singularmente, a la sesión a la que debe de ir esta presentación, titulada Internacionalización y Calidad, una relación en doble vía en el contexto de la pandemia. Muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, quisiera trasladar una reflexión, usando el título genérico de esta sesión, para imbricar y relacionar la importancia que tiene la internacionalización en el aseguramiento de la calidad de cualquier proyecto. En mi opinión, es un elemento clave, en primer lugar, debido a la naturaleza universal, como hecho que comprende o es común a todos, para la educación superior. Y, por tanto, cualquier actuación de calidad en este sentido, exige una visión conjunta. Pero es que, además, la calidad es reconocida en cuanto que es identificada por todos los miembros de la comunidad de que se trate. Por tanto, en esta aldea global, no se puede abordar un reconocimiento de la calidad, de la actividad en la educación superior, sin una internacionalización, sin una relación estrecha entre todos los elementos que componen esta gran familia universitaria. En ese contexto, como rector de la Universidad de Sevilla, por tanto, como miembro de la comunidad universitaria española, nos movemos en dos ámbitos de reflexión, de trabajo, de colaboración, de manera geográfica. En primer lugar, estamos en Europa inmersos en el espacio europeo de educación superior y, en segundo, y muy centrado con esta sesión y con este foro, estamos con una voluntad y con una actividad constante para el desarrollo y el fomento del espacio iberoamericano del conocimiento. Para todo ello, quisiera trasladarles que, si es cierto que la internacionalización es clave para alcanzar la calidad, en mi opinión, es un requisito fundamental contar con el apoyo institucional a nivel de las naciones. Esto está ocurriendo de una forma importante en el caso de Europa, con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior y las distintas declaraciones que se han ido realizando por los jefes de Estado y, últimamente, con el gran proyecto de la creación de universidades europeas, ha auspiciado y apoyado por dos grandes herramientas con fondos económicos importantes, el proyecto Horizonte Europa y el proyecto Erasmus Plus. Eso se refleja en actividades genéricas desarrolladas en todo el espacio europeo en el ámbito de la movilidad, en el de las titulaciones conjuntas y en la creación de redes de investigación. ¿Qué nos ocurre en nuestra querida Iberoamérica? Que tenemos ese mismo propósito, pero que vamos, en mi opinión, con ciertos retrasos sobre el avance en el espacio europeo y, por consiguiente, tenemos una gran posibilidad de desarrollo en el futuro inmediato. Desde la XXIV Cumbre de Jefes de Estado de Iberoamérica, que se celebró en Veracruz, donde se acordó impulsar la movilidad académica y la circulación del talento en Iberoamérica como un elemento clave para el desarrollo de la región, se ha venido avanzando, quizás no con la velocidad deseada por todos los académicos de la región, pero se ha venido avanzando. Y, singularmente, en la reunión en la Cumbre de Jefes de Estado, celebrada en la primavera de este año 2021 en Andorra, se alcanzó el acuerdo de sostener que la recuperación económica y social posterior a la pandemia ofrece ahora una oportunidad para acelerar las reformas necesarias en educación. Este es el acuerdo 64º de la Cumbre de Jefes de Estado. Y, asimismo, se firmó un convenio marco para el impulso de la circulación de talento en el espacio iberoamericano, firmado por ocho países, entre ellos, singularmente, por Colombia y por España. Por eso creo que es absolutamente necesario invocar, solicitar y reclamar, desde todos los espacios académicos posibles, la necesidad absoluta del impulso y el apoyo de los responsables gubernamentales de las naciones que componen la región iberoamericana, para que esa calidad, ese aseguramiento que transforme el desarrollo social, económico y cultural de nuestros pueblos sea una realidad. ¿Qué ha hecho la Asociación de Universidades Iberoamericanas de Pogrado en estos más de 25 años en este sentido? Pues, sin ese apoyo decidido, con un fomento y con un impulso económico adecuado, la Asociación ha desarrollado un conjunto de actuaciones que han posibilitado la integración y el conocimiento mutuo entre las personas del mundo académico procedentes de toda la región. La pandemia, sin duda, nos ha supuesto una exigente prueba que ha permitido verificar la fortaleza, siempre priorizando la salud de todos, pero también, como no puede ser de otra manera, implementando alternativas y nuevas iniciativas que demuestran que han demostrado la capacidad de gestión de los responsables de la UIP en todos los países de la región iberoamericana. Creo que en la UIP lo hemos tenido absolutamente claro. Debíamos respetar las recomendaciones sanitarias y priorizar la salud, pero al mismo tiempo deberíamos ser, debíamos ser muy ágiles, flexibles, para adaptar todos los programas a un futuro incierto, con el objetivo claro y diáfano de que nadie se viese perjudicado y que no se tuviera un sentimiento disruptivo de manera general. Nuestra estrategia, por tanto, ha sido seguir apostando por la movilidad, por los programas de posgrado conjunto, por lo que decidimos mantener la totalidad de los programas existentes e implementar nuevas actuaciones, a fin de que todo lo que fuera a pasar significara un avance, una mayor integración de Iberoamérica en el ámbito del posgrado, aún en estas difíciles circunstancias. Tres tipos de acciones hemos llevado a cabo en este terrible periodo de pandemia. Hemos continuado con la movilidad académica. Y si bien es cierto, por razones obvias, que se ha reducido de manera drástica el número de solicitudes de egresaros, de profesores o de investigadores, hemos mantenido el número de concesiones. Creo que ha sido una cuestión terriblemente compleja para su desarrollo y quiero agradecer y felicitar a todo el equipo técnico de la Asociación de Universidades y a toda la red de universidades que lo han hecho posible. En segundo lugar, hemos seguido trabajando con las redes iberoamericanas de investigadores. Contamos ya con 94 redes, cada una de ellas cuenta al menos con 20 investigadores de 10 países diferentes. Eso implica una red potente y extraordinaria en la actividad que han desarrollado también en este terrible periodo de pandemia. Y finalmente hemos seguido impulsando los doctorados iberoamericanos. Hemos priorizado y hemos incentivado las tesis en régimen de cotutela y hemos alineado sus desarrollos con la Agenda 2030 y con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este contexto y en tiempos de pandemia hemos aprobado cuatro programas de doctorado. Creo que podemos sentirnos razonablemente contentos del trabajo realizado. Por todo ello, me gustaría hacer unas consideraciones finales en mi intervención. La primera es identificar a la pandemia como la causa de una catarsis clara en el modelo establecido. La movilidad ha cambiado, indudablemente. Esto no quiere decir que lo que hacíamos antes no vaya a volverse a hacer en el futuro, pero sí estoy convencido que se hará de manera complementada con otras actividades de movilidad no presencial, híbridas, bimodales y con una serie de aplicaciones en el aspecto digital y tecnológico que no las veníamos usando de manera familiar en tiempos de la pandemia. Creo que estamos en condiciones de decir como Asociación de Universidades Iberoamericanas que somos un espacio posible, positivo y capaz para impulsar una acción colectiva a nivel de gobiernos de la región que asegure la calidad del desarrollo del espacio iberoamericano del conocimiento. Creo que los planes que hemos desarrollado en tiempos de pandemia encajan decididamente con las ideas propuestas en la última cumbre de jefes de Estado y por tanto las acciones futuras en la calidad, en el reconocimiento de las diferentes ofertas formativas pueden ser claramente un catalizador a partir de las reacciones, de las acciones que hemos realizado en la Asociación de Universidades Iberoamericanas de Postgrado. Con todo ello, espero que el sexto foro internacional, que dado el éxito que están teniendo a buen seguro se va a celebrar en el año 2021, 22 perdón, podamos seguir manteniendo debates que enriquezcan la reflexión y la visión que tenemos como espacio iberoamericano para el desarrollo socioeconómico de nuestros pueblos. Deseando que nos podamos ver pronto y no de esta manera telemática, quiero concluir reiterándoles mi agradecimiento y trasladándoles que como rector de la Universidad de Sevilla y como presidente de la UIP estoy a su entera disposición. Salud y suerte. Vamos a darle paso a la información del programa Colombia Científica, el programa más emblemático de Colombia para avanzar en el fortalecimiento de capacidades científicas y en el mejoramiento de la calidad de la educación superior del país. ¡Gordial saludo! Muchísimas gracias por invitarnos a participar en el tercer foro de aseguramiento de la calidad para la educación superior. Para responder a la pregunta, ¿cómo el programa Colombia Científica aporta el proceso de internacionalización en el país? Quisiera comenzar diciendo que este programa tuvo como objetivo mejorar la calidad de las instituciones de educación superior. Para esto se realizaron unas convocatorias para generar alianzas entre instituciones nacionales, sector productivo nacional y instituciones internacionales. en cinco áreas del conocimiento, energía sostenible, bioeconomía, salud, alimentos y sociedad. Se conformaron alianzas donde participan 58 instituciones nacionales, 39 del sector productivo y 59 instituciones internacionales de 20 países. Esto ha permitido conformar unas alianzas, unas redes científicas nacionales donde estamos fortaleciendo la generación de conocimiento y la formación tanto de profesores como estudiantes. Esperamos que al finalizar este programa obtener más de 3.000 productos en generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico, formación de recurso humano y apropiación social. Para finalizar este programa esperamos tener 881 estudiantes formados en los diferentes niveles de conocimiento. Muchísimas gracias, hemos salido de éxitos en el foro. Un saludo muy especial, soy Víctor Malagón y tengo el privilegio de liderar el programa Colombia Científica, un esfuerzo de grupos humanos liderados por el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Educación, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y del ICTEX, que hoy ha hecho realidad una nueva manera de ver la calidad y el acceso a la educación superior y el sistema de educación superior en su conjunto. A través de dos estrategias, Pasaporte a la Ciencia, un programa muy cercano a mis afectos, que ha permitido que 250 colombianos cursen hoy sus maestrías y sus doctorados en las mejores universidades del mundo, con el respaldo técnico y financiero del Banco Mundial, y bajo la premisa de que ningún recurso que se invierta en la mejor formación de nuestro talento humano será suficiente. Y por otro lado, la estrategia Ecosistema Científico, una nueva manera de hacer ciencia, tecnología e innovación, a la vez que fortalecer los indicadores de educación superior, de fortalecimiento institucional y de internacionalización. Muchos soñamos con hacer realidad ese modelo de convergencia y pertinencia entre la academia, la empresa, el Estado y la sociedad civil. Y eso se hace realidad en Ecosistema Científico. Hoy por hoy tenemos ocho grandes ecosistemas, más de 150 actores entre universidades, instituciones de educación superior, empresas, agremiaciones, asociaciones, organismos internacionales y por supuesto actores relevantes desde el punto de vista científico y académico a nivel internacional. Fueron más de 474 actores que se movilizaron en Colombia para acudir a las convocatorias de Ecosistema Científico y hoy tenemos ocho alianzas de investigación, desarrollo, innovación y fortalecimiento institucional en cinco focos estratégicos de nuestro país. Alimentos, salud, energía, bioeconomía y sociedad. Y este modelo de ecosistema científico ha retado al sistema con recursos importantes, con recursos considerables, teniendo en cuenta la historia y la trayectoria del modelo de financiación pública, con unas contrapartidas por parte de los actores que están construyendo estos ecosistemas científicos y sobre todo con una nueva forma de entender la ciencia, la tecnología, la innovación en el marco de la cooperación interinstitucional. Después de Colombia Científica y en particular de Ecosistema Científico, estas ocho alianzas tendrán más de mil investigadores vinculados en más de 70 grupos de investigación y con una producción científica que superará los 500 productos entre patentes, artículos, libros y prototipos. Pero repito, lo más importante es la manera en que se transforma la forma de ver y entender y hacer ciencia, tecnología e innovación a través de un modelo innovador como Ecosistema Científico en el marco de Colombia Científica. Todos somos Colombia Científica y nos sentimos muy orgullosos de entregar estos resultados al país, resultados contundentes, resultados que dan respuesta a las necesidades técnicas de las comunidades, pero que también han hecho un esfuerzo fundamental en la transformación cultural del quehacer en la docencia, del quehacer en la investigación y del quehacer en la proyección social. Esa triple lógica del quehacer universitario, de la educación superior y de nuestro nuevo sistema de educación superior. Bueno, luego de estas importantes intervenciones, pues vamos a hacer un diálogo, Susan, a propósito de lo que nos convoca, la calidad, la educación, la diplomacia científica, la internacionalización. Me gustaría empezar preguntándote, ¿tú cómo ves estas conexiones de la diplomacia científica y la educación superior desde la perspectiva de que ésta pueda apalancar la calidad de lo que hacemos en el día a día en las universidades? Muchas gracias, Giovanni. Esa es una pregunta muy importante de cara a este gran propósito que tenemos desde el Ministerio de sacar adelante la primera estrategia nacional de diplomacia científica, pero también la primera política pública de internacionalización en ciencia, tecnología e innovación. Y para responder a esta pregunta, yo quisiera señalar que hemos entendido siempre desde las universidades la importancia de las funciones sustantivas, creo que eso es innegable, la necesidad que tienen las universidades de avanzar en procesos de investigación, de extensión, de docencia, y también Colombia ha avanzado en el entendimiento de cómo la internacionalización es clave, es fundamental para asegurar la calidad de las instituciones de educación superior. Podemos decir que estas funciones sustantivas más la internacionalización están directamente relacionadas con la excelencia de las instituciones de educación superior. Y aquí entra entonces este concepto también de diplomacia científica que está muy relacionado también a cómo las universidades logran esa excelencia y esa calidad de su educación. Por supuesto, hay un propósito fundamental de las universidades que es la generación de conocimiento y en el marco de ese propósito, esa generación de conocimiento tiene que estar enfocada también a que desde las universidades se ayude a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030. Para ello, la diplomacia científica es un instrumento fundamental que nos ayuda justamente a resolver esos retos globales. Por otro lado, las universidades tienen un propósito fundamental y es justamente la formación. Por un lado, generan conocimiento, por el otro lado, forman ciudadanos de alta calidad, competentes, con capacidades que permiten, por supuesto, afrontar los desafíos de un mercado laboral cada vez más exigente. Y en esa formación, nosotros creemos que la diplomacia científica aporta también en la capacidad que tiene de lograr que los estudiantes, que los futuros investigadores puedan tener competencias que hoy son necesarias. Un investigador debe, por ejemplo, tener competencias y habilidades para comunicarse mejor, tener unas competencias, por ejemplo, de liderazgo, de inteligencia emocional y la diplomacia científica permite que esas habilidades de comunicación, de poder mostrar de una manera mucho más cercana a las comunidades, a nuestras sociedades, para qué sirve ese conocimiento. Entonces, estos términos de diplomacia científica nos permiten también que desde las universidades se vaya abordando esa formación que se requiere para este proceso. Y por otro lado, yo diría, Giovanni, creo que es muy importante que, por supuesto, las universidades promueven la divulgación de su conocimiento, la divulgación de sus procesos investigativos, pero es más importante que esos conocimientos y esos procesos investigativos lleguen a la construcción de políticas públicas, que hagan parte, por ejemplo, de la toma de decisiones que los gobiernos, los entes territoriales, los entes nacionales tienen que hacer basados en ese conocimiento, en esa evidencia científica. Entonces, digamos, con estos abordajes lo que vemos es claramente la importancia de un proceso de diplomacia científica para que pueda ser incorporado y apropiado en las instituciones de educación superior y que promueven justamente esa excelencia y esa alta calidad. Bien. Susan, tú mencionabas los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. A propósito del Inbound Mobility Report, se encontró en el estudio que el área o las áreas de conocimiento que concentran la mayor cantidad de estudiantes son las ciencias sociales. En temas de diplomacia científica, ¿existen áreas de conocimiento o temáticas priorizadas con respecto a esa agenda? Esa es una pregunta también fundamental porque creo que es importante tener claridad que la diplomacia científica no es solamente un proceso que se gesta en las ciencias básicas o en las ciencias duras porque creemos que la diplomacia está más cercana, por ejemplo, a procesos que hemos visto históricamente como el CERN, que es el acelerador de partículas donde hay un ejercicio de diplomacia muy fuerte de conexión entre países, de conexión entre naciones para jalonar todos esos procesos de investigación a ese nivel de grandes colaboraciones, pero por supuesto no es lo único. La diplomacia científica nos tiene que servir para abordar también temáticas sociales. Y aquí yo voy a poner de presente un reto que tenemos como sociedad y son las migraciones. Eso es un reto global que está afectando a todo el planeta, que hoy Colombia, nuestra región de América Latina, lo está sintiendo mucho más, pero es un proceso que ha tenido muchísimos avances y evoluciones en diferentes partes del mundo y que implica cómo las ciencias sociales, las humanidades, están abordando también estos desafíos, estos retos globales y cómo la diplomacia científica nos ayuda justamente a superar estos fenómenos sociales. Sí, por último me gustaría preguntarte, en movilidad académica estoy intentando como conectar nuestros temas. Hay unos roles particulares, ¿no? Los estudiantes asumen desde sus expectativas de formación pues un papel fundamental en este ejercicio. Los profesores, se espera que ellos sean los motivadores de los estudiantes con respecto a ello. Las instituciones colocando plataformas, mecanismos para que ello ocurra. Cuando hablamos de diplomacia científica, ¿qué roles se pueden identificar como preponderantes o claves para que ese ejercicio se pueda dar muy asertivamente? ¿En términos de movilidad? De roles, roles en las comunidades académicas de las universidades, los investigadores, qué papel juegan, o los mismos liderazgos directivos de las universidades, o el papel del gobierno. ¿Quiénes entran y cómo confluyen ellos en ese ejercicio? Perfecto. Este es un enfoque que también me permite abrir este diálogo alrededor de los grupos de interés o los stakeholders que componen estos procesos de diplomacia científica. Y creo que es importante mencionar que, por supuesto, siempre se espera que estos procesos sean jalonados por los ministerios de ciencia, tecnología e innovación, por nuestros ministerios de relaciones exteriores o cancillería. Son procesos que se hacen de manera conjunta, porque es prácticamente la unión entre la diplomacia y el mundo científico, pero no son los únicos. Las universidades, las organizaciones no gubernamentales, los entes territoriales, las diásporas científicas, son actores fundamentales en este proceso. Y creemos, sobre todo, que las universidades necesitan avanzar con paso firme en establecer dentro de sus políticas de internacionalización también procesos que promuevan la diplomacia científica para que en los currículos de nuestras universidades se empiecen a abordar estas temáticas, que esas competencias que se generan también, por ejemplo, a nivel de semilleros de investigación se puedan incluir qué es la diplomacia, para qué nos sirve. Y entonces yo diría que el rol de la academia es fundamental para fortalecer estos procesos y que Colombia, al final, avance como país, como nación en retos que estamos compartiendo también a nivel global o a nivel, por ejemplo, de la región de América Latina y el Caribe. Estimada Susan, pues muchas gracias. Muchas importantes reflexiones le quedan o dejan este panel para nuestros distintos representantes en las universidades. El papel del gobierno fundamental como articulador del ejercicio frente a la diplomacia científica. Y pues al final, todos creo que buscamos, de alguna u otra manera, tener un mejor país a través de una educación superior de calidad, intencionada y que sirva para los propósitos de tener una sociedad civil mucho más cohesionada y que vamos todos, de alguna u otra manera, para el mismo lado. Nuevamente, muchas gracias. Y pues a los asistentes a este evento importante, animarlos a que continúen y que contribuyan en estas reflexiones. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!